Muchas gracias, muy buenas tardes a todos y a todas. Y la verdad que la primera cosa que se me ocurre, es decir algo que está muy adentro nuestro y que no fue magia, esto que pasó no fue magia. Estos 573 kilómetros que vienen a coronar la recuperación de nuestra petrolera de bandera en el 2012 y de los acuerdos que supimos celebrar con Chevron, como bien señalaba Sergio hace un rato, pero coronan esta parte que es el transporte de la energía. Y yo quiero sumarme a todas y cada uno de los agradecimientos y felicitaciones que hizo Sergio de todos los que tuvieron participación, desde los diputados y diputadas, desde los trabajadores, tenemos que agregar también a los trabajadores de Avellaneda, de SIAT, que fueron los que hicieron los caños, los miles de metros de caños que trabajaron contrarreloj en Avellaneda para proveernos de los caños, también agradecer a ellos. Pero permítanme, además obviamente de la tarea de Narsa, Narsa fue nuestra gran construcción, la gran construcción de Néstor durante su presidencia, la construcción, el diseño de una empresa nacional de energía que recuperamos con el mismo nombre y que hoy preside un pingüino originario, como digo yo, que es Agustín Jerez. Hay pingüinos por adopción, en mi caso es una pingüina por adopción, y hay otros pingüinos originarios. Pero yo quiero sumar dos reconocimientos. A todos los que mencionó Sergio y que comparto plenamente, empresarios, todos, todos los que participaron en esto. Una es al presidente de YPF, al doctor Pablo González. ¿Por qué? Porque tuvo un rol muy importante en las etapas que no se conocen por ahí y que es la traza del gasoducto, porque la traza del gasoducto también obedece a un diseño, a un objetivo y al mismo tiempo a un volumen de transporte. Se lo voy a explicar con un ejemplo para que entiendan lo importante que es la traza en un gasoducto. El primer gasoducto en la República Argentina lo hizo como tantísimas cosas el presidente Perón, ¿no? Viva Perón, sí, viva Perón, viva Perón.